Oye, 800 empresas reportaron resultados esta semana, así que de la gran mayoría voy a estar hablando este domingo 5 de mayo en el primer directo que voy a hacer, en la tardecita, tipo 8 de la tarde, estén atentos por ahí. Así que para descomprimir un poco el video de ese domingo, voy a tratar dos rubros en este video en particular, las AFP y las eléctricas. Comencemos. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenido nuevamente a mi canal, su amigo Luis les trae un nuevo video de resultados, más empresas han estado reportando demasiadas, la embotelladora, la TAM salió recién, la eléctrica, las AFP, las cencosud, cencochop, no, una cachada, así que por eso vamos a separar este video, eléctricas y AFP en este y el resto para el domingo en el directo en vivo. Así que antes de partir, como siempre chiquillo, el disclaimer, les comparto mi visión, mi análisis propio, cómo yo veo los resultados, no es para nada una recomendación de compra o de venta, cada quien tiene que hacer un análisis propio e invertir de acuerdo a su aversión al riesgo, a su estilo de inversión, horizonte de inversión que puede ser totalmente diferente al mío o al del resto. Tomen este video como la opinión de un tercero más. Dicho eso, partamos con las AFP, Cuprum, Plan Vital, Pro Vida. Habitat la vi en el video anterior. Y partamos por Pro Vida y antes de ver los números, recordemos que AFP Habitat reportó una utilidad bastante grande respecto al trimestre comparable del año anterior, y influenciada mucho por la rentabilidad del encaje. Por lo tanto, yo esperaría que las otras AFP van a tener un comportamiento muy similar. Veamos Pro Vida. Oye, le aumentaron los ingresos, no mucho, más o menos un 5%, un poquitito más que Habitat, si mal no me equivoco. Y lo mismo, el encaje, fíjate cómo pasó de algo negativo el 2023 a algo positivo, muy positivo el 2024. De ahí para abajo debe ser una historia muy similar. Gastos de personal creciendo un 6%, un poquitito más que la inflación, súper bien. Depreciación, amortización, esto es contable, lo podemos ignorar y es poquitito por lo demás. Otros gastos que crecieron un poquitito, aquí está el detalle en la nota 34. Costos financieros que son menores. Ganancias por método de la participación disminuyeron harto, habría que ver el detalle acá, pero no es el núcleo, no es lo central de la AFP, no nos vamos a quedar ahí. Y las unidades de reajuste contables, dígase unidades de reajuste, diferencias de cambio, que también varían muy poco año a año, quizás esta pasó de negativa a positiva, pero pesan tan poco en el global que no vale la pena analizarlas. Quizás hasta aquí valga la pena la nota 36, porque pasamos de una pérdida chiquitita a una grandota. Echámonos en mira rápida, 36. Aquí lo tienes, pues, juicios. Algún condoro, provisión por juicios laborales y civiles. Ya, un gasto puntual la verdad, no creo que valga la pena calentarse mucho la cabeza ahí. Entonces ahí llegamos a la utilidad antes de impuesto y que luego del correspondiente pago de impuesto te explica más o menos el por qué se generó tanto esa diferencia de utilidad, pero que viene también directamente por el tema del encaje. Imagínate estos 51 millones de pesos o 51 mil millones de pesos, no sé qué unidades, le quitas los 17, te queda que ganó 34 versus antes de impuesto, versus los 33 del trimestre anterior. Por lo tanto, la crecida fue, bueno, que aquí tenía un valor negativo. Entonces, mirándolo así y sacándonos el encaje de la ecuación, quizás no hubo mucho crecimiento. Quizás le pegaron un poco la subida de los costos fijos a la FP. Por lo tanto, no es un mal resultado, pero tenemos que entender que está muy influenciado por el tema del encaje. Veamos ahora a Cuprum, que también debe ser lo mismo. Claro, crecieron levemente los ingresos, creció mucho la rentabilidad del encaje, la misma historia que Provida y Habitat. Gastos de personal que le crecieron muy, muy poquitito, súper bien Cuprum. Depreciación y amortización bajando, pero también es contable, súper bien. Otros gastos que también le crecieron harto, pero no lo detallan, habría que ver la nota. Ganancias por inversiones que se mantienen, participación también disminuyen. Pero si se fijan, todos estos gastos y luego los gastos contables de ajustes se mantienen más o menos año a año. Por eso yo siempre digo que no hay que calentarse mucho con esos datos, a no ser que sean números grandotes. Y ahí teníamos la utilidad antes de impuesto que cállate, pues fue casi el doble. O sea, en este caso, el tema del encaje le pegó mucho a Cuprum. Influye mucho dentro del resultado global, haciendo el mismo ejercicio de quitar un poco el encaje. 37 menos 16 sería que tuvo una utilidad más o menos de 21 netamente por comisiones. Versus los 18,6, que si le sumamos la rentabilidad negativa del año pasado sería como 20. 21 versus 20, quitando el tema del encaje. Si neutralizáramos, lo tomáramos como cero. Creciendo un poquitito, pero al ritmo de la economía. Creciendo, que es lo importante aquí, no decrecer en esta época de vacas flacas. Así que también, mismo diagnóstico que prohibida y hábitat, súper bien. Y terminamos con plan vital, exactamente la misma historia. Creciendo los ingresos por comisiones, pasando de una rentabilidad del encaje negativa el año pasado a una positiva, que también me va a influir mucho aquí abajo. Gastos de personal que la verdad le crecieron bastante. Prohibida lo calcular a 6%, aquí me acaba de dar 15. Le creció harto este costo fijo, ojo ahí. Depreciación y amortización, gastos muy menores. Otros gastos menores que se mantienen. Costos financieros, prácticamente nada. 16 millones de pesos eso. Habría que ver la nota 38 para ver qué estamos hablando, pero es tan chico que no vale la pena. También ganancia por método de la participación chiquitita. Mira, aquí tenía un monto más o menos relevante que no lo tenía ahí el año pasado. Que serían otros ingresos distintos de la operación, pero no te da una nota. Entonces no sabía de dónde viene ese número. Pero ignorando un poquitito ese efecto, aquí tenía la utilidad antes de impuestos, que creció bastante. Pero ojo aquí, si hago el mismo ejercicio de la utilidad antes de impuestos, quitarle los 5 millones de la revalorización del encaje, de hecho ese número de bajos es casi 22 menos 5, me da que la utilidad, sacando del juego de la ecuación el encaje, me da que la utilidad fueron 17.000 millones de pesos comparado con los 13.700 del año anterior. Que aquí la verdad le restó bastante poco el encaje del año pasado. Por lo tanto aquí vemos en plan vital un mayor aumento de la utilidad final. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, cáchate, un 60% más que el ejercicio anterior. Sí, tenemos efecto de encaje, pero aún así no deja de ser una revalorización alta. Por lo tanto, a mi modo de ver, creo que plan vital fue la que mejor resultados tuvo este trimestre. Sin ser malos resultados la de las otras AFP, solo que en ellas tuvo un mayor peso el tema del encaje. En plan vital quizás no. Ahora independiente, si tú te vas por plan vital, por prohibida, por hábitat, están todas parejitas, todas valoraciones bajas, todas dándote todavía a los precios actuales, más o menos un 10% de dividendo anual. Algunas te dan uno solo ahora en marzo o en mayo, otras te lo van dando segmentado en septiembre, diciembre. Tenemos para todos los gustos. Hábitat que tiene deuda, pero no tiene los intangibles de prohibida. Plan vital, que es la que tiene un menor encaje. Ahí tú tenés que poner en la ecuación qué te importa más y si te gusta la AFP, ahí dale una ponderación. Así que las AFP, ninguna sorpresa. Negocio estable, creciendo lentito, mucho dividendo y que a esta altura de la vida el ruido político poco le está afectando la verdad. Pareciera ser que el mercado se está adelantando algo. Pasemos ahora a hablar de las eléctricas, que en general todas bajaron las utilidades por las mismas razones principalmente, pero algunas les pegó un poquitito más que a otras. Ya lo vamos a detallar. Partiendo por Enel Chile, que si nos fijamos les bajaron los ingresos por venta, también le disminuyó el tema de los costos. A todas, y esto me lo van a escuchar en todas las eléctricas, les bajó mucho el tema del costo porque bajaron principalmente los insumos, el gas, el carbón, el petróleo, que es con lo que funcionan las termoeléctricas. El tema es que el precio de la energía bajó aún más. Por eso eso generó un desequilibrio que finalmente el margen de contribución les bajó. Pero en el caso de Enel Chile no se le mantuvo. Quizás es la más destacable en ese sentido. Y aquí para entender la diferencia entre una y otra tendríamos que irnos al detalle de los ingresos para ver cuáles han vendido por clientes regulados, clientes libres, a mercados pop. Ahí cada una tiene un diferente peso. Eso te hace variar mucho la utilidad entre una y la otra. Sumándole que también varió el precio del dólar, sumando que bajó mucho el precio de la energía. No es fácil hacer una correlación de cuál afecta más o le afecta menos. Oye, gastos por empleado le creció más o menos un 10%, un poquitito más que la inflación, pero parece que es algo que están haciendo todas las empresas. Depreciación y amortización le creció harto. Esto es contable, sí. Pero a priori este te da un aproximado de cuánto debiera ser el CAPEX de mantención que están haciendo las empresas. Por lo tanto, está aumentando un poquitito los costos de mantención. Esa es como la conclusión oculta que uno podría sacar. Ajustes por deterioro. El año pasado fue importante. Este año fue menos. Habría que ver aquí el detalle para ver qué están deteriorando específicamente. Otros gastos también se mantienen y un número relativamente alto, 32. Ya, son otros gastos que los vais a tener todos los años y en esta magnitud más o menos está bien. Por ejemplo, asesoría de servicios profesionales, reparación, primas de seguro, gastos de medio ambiente, administrativo. No, esto no te lo sacáis con nada. Así que que se te mantenga de un año para otro, súper bien. Otra ganancia. El año pasado tuvo algo, nota 33. Alguna extraordinaria. Este año no la tuvo. E ingresos financieros, súper bien. Haciendo muy buen uso de la caja en depósitos, en fondos mutuos, qué sé yo. Te subió más o menos un 80%. El problema viene después, con los costos financieros, que se te aumentaron el doble. Entonces no saca nada con ganar más plata por tu plata en los bancos si después la deuda te come todo. Y ojo aquí, yo lo veo de esta forma. Costos financieros son más o menos una sexta parte de lo que es el margen de contribución o el margen bruto, una especie de margen bruto. Me parece que es mucha plata que se me está yendo de intereses. Y aquí tenemos otro detalle importante. Fíjate. La ganancia antes de impuesto es prácticamente la misma año a año, pero si vemos aquí los ajustes contables antes de llegar a esa ganancia antes de impuesto, el año 2024 fueron muy, muy grandes. O sea, piensa que los ajustes por moneda extranjera el año pasado fueron en negativo y estos fueron bien positivos este año. Y las unidades de reajuste también se prácticamente multiplicaron por 8. Entonces, si yo quitara estos elementos contables, oye, la utilidad no creció tanto, la verdad. Entonces los resultados que a priori pareciera que creció la utilidad, ya sabemos que hay harto componente contable que la esté inflando. Pago de impuestos parejitos y aquí llega ya la utilidad. O sea, no me parecen malos los resultados de Nell. Bajaron un poquitito. Estos ajustes contables me llevan más cerca de la realidad de las otras empresas que las van a mover en Generación, Colbune, Engie, que todas les bajó un poquitito la utilidad. Y es por lo que les digo, bajó mucho el precio de la energía y lo compensaron con volumen. Así que bien en Nell, la verdad, para lo que bajó el precio de la energía, que fue más o menos un 30% aproximadamente, que mantenga la utilidad y si quitamos los efectos contables disminuye un poquitito, me parece que estamos bien. Vámonos ahora con Nell Generación, que es parte de Nell Chile. Me parece que eso, las diferencias las expliqué en mi video de la eléctrica. Se los dejo por ahí para que le echen una miradita. Si se fijan, si nos vamos al tiro a la parte final, la utilidad por acción, le bajó de 2023 a 2022, que es la conclusión que yo saco con Nell Chile si sacara esos ajustes contables. Esto es lo normal que nos encontramos con la eléctrica este trimestre y no es malo necesariamente. Entonces fijémonos, ingresos por venta bajó harto, las materias consumibles también bajó bastante. Sumando y restando, ya, te bajó un poquitito el margen de contribución. Hasta ahí nada anormal, todo súper bien. Otros trabajos disminuyendo, gastos por empleado disminuyendo un poquitito. Aquí súper bien. Mientras que la mayoría le está subiendo, aquí le disminuyen. Súper, súper bien. Nota 28 si quisiéramos ver cuál es el ajuste de por qué, cuáles elementos que están bajando. Depreciación y amortización también se me mantienen. Ajustes contables por deterioro también. Monto chico. Otro gasto que debe ser muy similar a lo que acabamos de ver con Nell Chile. De eso de los asesorías, reparaciones, gastos en medio ambiente. También disminuyendo ligeramente. Súper, súper bien. Hasta aquí bajando el resultado de la explotación, como te dicen acá. Pero por el tema que te bajaron los ingresos. Sigamos. Ingresos financieros se te triplicaron. Súper bien. Mientras que a Nell le subieron como un 80%. Aquí se triplicaron. No, súper. Costos financieros crecieron un 50%. A diferencia de Nell Chile, que fue el doble lo que les dije. Entonces, fíjense, la misma, el mismo análisis que hice de Nante. Costos financieros, los intereses, son cuánto del margen de contribución. Es como el 5%. Y de Nante vimos que con Nell Chile era un secto. ¿Cuánto es un secto? Un 16%. ¿Te fijáis? Esas pequeñas diferencias van dándote luces de cuál por qué una es mejor que la otra. Yo siempre le he dicho, a mí me gustaba primero en el Generación, Colbún en el Chile. Ahora tengo a Colbún en el Generación y en él. Por estas pequeñas diferencias que tú vas viviendo. Y aquí lo mismo, mucho ajuste contable en ambos años. O sea, el 2023, el tema de la moneda extranjera, infló mucho acá. Y en el del 2024, el reajuste me está inflando acá. Si sacáramos este elemento, si lo normalizáramos, llegaríamos a un monto relativamente un poco más bajo en 2024 quizás. Ahí hice un ajuste muy rápido, la verdad. A los 211 le quité los 27, que me darían 193. Y a los 175 le quité estos 12,5. Me da 163. Muy a la rápida, chiquillos. Es para hacer una idea de magnitud. Entonces tú te das cuenta que sacando esos efectos contables, al final la utilidad antes de impuesto te bajó un 18%, pero como les digo, influenciaba porque te bajó acá, por el tema del costo de la energía. Así que me parece que también en el generación súper bien en la parte media, lo que es el costo y gasto fijo, haciendo la administración, el negocio, netamente le pegó que ingresaron menos por venta. Y eso tiene muy poca capacidad de manejarlo. La verdad, el mercado de la electricidad está muy regulado, de la energía en general. Así que también me parecen buenos los resultados en general de en el generación. Vámonos ahora con Colbun, que quizá fue la que le pegó más el tema de la bajada del margen de contribución, que aquí no me lo ponen con ese nombre, pero no importa, no entendemos igual. Oye, le bajaron los ingresos por venta, también le bajaron los costos o las materias primas en este caso. Si nos fijamos aquí, los gastos por empleado le bajaron un poquitito súper bien, depreciación y amortización también manteniéndose. Acuérdense que este es un valor muy aproximado de lo que podríamos interpretar como CAPEX de mantención. Otros gastos de otra naturaleza no me dan el detalle, pero también se me mantienen. Otras ganancias y pérdidas también se me mantienen. O sea, en general manteniendo todo Colbun, haciendo la pega. Si aquí le pegó mucho, que le bajó mucho los ingresos por venta. Entonces, si nos quedamos hasta acá, hasta las actividades de operación que me dicen ellos, me está diciendo que le bajaron más o menos un 40% los ingresos, más que las en el y la en el generaciones en ese aspecto. Entonces, quizás podríamos decir que esta es la que tuvo el trimestre más flojo. ¿Qué tenemos después? Ingresos financieros manteniéndose. Ok, hubiese preferido que crecieran como le pasó a la otra, pero no es el caso. Se lo puedo perdonar porque a diferencia de la otra, que le está creciendo los costos financieros, hasta le disminuyó. O disminuyó la deuda, o está pagando menos interés. Cualquiera de las dos es un excelente escenario. Ajustes por método de la participación. Esto es contable, y son montos menores y se mantienen. Súper bien. Ajustes contables por moneda también. Muy poca variación. Aquí no tenemos que hacer mucho ajuste. Entonces llegamos a una ganancia antes de impuesto muy limpia, porque es muy poco, que no hay que ajustar mucho. Entonces sí, le bajó harto la utilidad si la comparamos con el 2023, pero no hay que quedarse con ese par de árboles. Hay que ampliar la mirada, ver el bosque completo. Y eso es lo que vamos a ver con los miembros del canal. La ENEL, la ENEL Generación, las Colbun, les voy a hacer una mirada un poco más amplia para que entendamos mejor estos números. No necesariamente, porque hayan bajado, son malos. Ya lo vamos a ver con los miembros. Y acuérdense, chiquillo, una mirada, son los estados de resultado, que tenemos todos los ajustes contables que a veces nos tergiversan, caso de ENEL y ENEL Generación, no tanto Colbun, pero nos podemos ir aquí al análisis de los estados de flujo para tratar de sacar otra foto para ver cómo están fluyendo las platas. Y a ver, ¿qué podemos sacar de acá? Fíjate los flujos con la operación. Disminuyeron más o menos un 40%, la misma foto que sacamos en el estado de resultado. Y las razones son las mismas, disminuyeron los ingresos por venta, disminuyeron también los costos, pero sumando y restando, aquí es la diferencia. Por lo tanto, los resultados que tenemos acá, intereses recibidos, fíjate cómo le aumentaron un 80% en el estado de resultados, veíamos que era más o menos, se mantenía. Y ya sabéis que en el estado de flujo, es la platita, o sea, efectivamente recibió más interés en plata tangible, digamos. Impuesto. Fíjate el año pasado cómo pagó 50% de los 100% que había generado el negocio el año pasado. O sea, se cargó con mucho impuesto el año pasado. Mientras que este, se cargó un poquitito menos, un 15% más o menos. Eso hace que después, el resultado final de la operación, parece que es igual, pero no, es por esta razón. O sea, fíjate acá cómo tiene una generación diferente del negocio. La diferencia se genera netamente por el pago de impuestos grandote del 2023 y porque tenéis más interés en este 2024. ¿Qué más tenemos? Flujo de la inversión. CAPEX, ¿cierto? bajito, comparado con el año pasado que estaba invirtiendo más, este año fue bajito, 46 millones de dólares. Me da la sensación de que esto es casi pura mantención. Quizás la inversión viene en los siguientes trimestres. Hay que estar revisando. Y aquí tuvo otras entradas de dinero. Seguramente se le venció algún depósito, algún fondo mutuo, le ingresó mucha plata que tenía ahí en algún elemento. No tenemos nota como para ver de qué estamos hablando, pero generalmente se trata de eso. Y fíjate en la financiación, lo hermoso de esto, manteniendo los pagos en arriendo. A la gran mayoría le ha ido subiendo ese ítem. Pago de préstamo, disminuyendo en ambos años el pago de la deuda. Súper bien. Dividendos pagados, poquitito en estos tres primeros meses. Y los intereses pagados también, más o menos se me mantiene. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos a Colbún con una tremenda caja. Ahora, eso no necesariamente significa que te van a pagar impuestos para los que se estén entusiasmando. No, no, no. Seguramente mucha plata viene de este ítem de acá que les dije, los 415 millones de dólares. Eso inflaron mucho el estado de flujo. Que lo van a volver a poner en un fondo, que lo pueden ocupar por inversión. Muy poquitito se te va a ir a dividendo y van a quedar con un saldo comparable muy similar al año anterior. Entonces, claro, a Colbún le pegó un poquitito más la bajada de la energía. No necesariamente algo malo. Colbún me parece que es la que tiene el balance más sólido, la que se puede permitir aguantar más respecto a la otra. Vámonos ahora con Enelam, que es la única que no opera en Chile. Aquí acuérdense que estamos en el mercado, si mal no me equivoco, colombiano, brasileño, argentino, Centroamérica, no me recuerdo bien. Y de Perú, pero de Perú están saliendo. Ya anunciaron que están vendiendo todas sus posiciones ahí. Argentina también la quieren vender. Mucha deuda, muy dispersa. A mí no me gusta Enelam. Los resultados fueron buenos, pero yo lo he dicho en otros videos. No me gusta para nada. Oye, margen de contribución. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Estamos hablando de otros países. No podemos llegar y compararla con las otras. La aumentó. Súper bien. Gasto por empleado, manteniéndose súper bien. Depreciación y amortización también contable. No afecta mucho. Otro gasto también manteniéndose en línea con lo que hacen todas las Enel. Resultado de la explotación mayor que el comparable anterior. Perfecto. O sea, seguimos bien debido a que el negocio le fue mejor en la parte de arriba. Ingresos financieros. Fíjate aquí, le disminuyeron un poquitito. Costos financieros. Y esto es lo que no me gusta de Enelam. Fíjate la tremenda pago de deuda. 420 millones de dólares que corresponden al tiro al 25% de lo que genera el negocio. Lo mismo que hablé en la otra. En Engie, ¿cuánto me correspondía? En Colbun era el 5%, en Enel Generación el 15%. En Engie, no me acuerdo el número, pero era alto. La misma historia. Si aquí la deuda es la que te acogota, es la que te mata la empresa. Ojo aquí que se duplicó también el ingreso por el tema del reajuste. Eso le infló bastante la utilidad antes de impuesto también. Entonces te fijas que tú partió de una muy buena base del margen bruto, de cuánto generó el negocio, pero con los diferentes costos y gastos fijos, al final la utilidad antes dispuesto es ligeramente mayor nomás. Y tenía aquí los intereses de la deuda chupándote mucha plata. Luego del pago de impuesto correspondiente llegamos a un número ligeramente mayor. Y aquí en la discontinua, aquí ya le están poniendo Perú. Le lo están poniendo de una forma separada porque después te lo van a sacar. Y a Perú por lo demás también le fue bastante bien. Prácticamente duplicó la utilidad. Ahí volvimos a mejorar los números. Así que me parece fue un buen trimestre de Nelam, pero que en el global no te cambia mucho el panorama, la verdad. Y aquí estamos diversificados en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, países que tú no conocís bien cómo opera el tema de la electricidad. Aquí habría que meterse un poquitito más, pero la verdad de las cosas es que ver el precio de la acción de Nelam y darte cuenta que no ha hecho nada en la vida. Los últimos cinco años laterales, esto yo lo he hablado en otros videos, siento que no vale la pena ahondar mucho más en Nelam, la verdad. Y terminamos con Engie, que creo que fue la que tuvo los mejores resultados este trimestre, duplicó prácticamente un poquitito más los resultados, la ganancia, pero esto tiene una razón muy lógica, la verdad. Veámoslo. Al igual que todas las empresas, ingresó menos por venta, por lo que le he dicho todo este video, bajó el costo de la energía y eso es parejo para todos, pero el costo de venta le bajó mucho más. Y recordemos que Engie es la que tiene la actualización de la matriz energética más atrasada, es la que quema mucho carbón, quema mucho gas, quema mucho petróleo. Entonces el año pasado que esos elementos estaban muy caros, le consumió mucho, mucho costo. Entonces este año no, le bajaron más los costos que las ventas. Eso hace que la ganancia bruta le haya aumentado ¿cuánto? Un 40% más o menos. De ahí para abajo, todo jajaja para ellos, por eso llegamos a este número de acá. Otro ingreso, en ambos casos tenemos saldo positivo, uno de 32 para entender de qué estamos hablando. Gastos de administración creciendo un poquitito, no ni tan poquitito, como un 15%. A diferencia de Enel Generación y Colbun, que lo mantuvieron o lo bajaron. Pequeños detalles que van pegando. Ingresos financieros, los cuadruplicaron, súper bien. Costos financieros, pareciera que no una crecida grandota, un 20% o no, igual no deja de ser 20%. El tema es que estos 27 millones de dólares ya eran altos, entonces estos 33, claro, la crecida no parece tanto, pero no deja de ser, o sea, fíjate, es un tercio, haciendo el mismo ejercicio que hicimos con la Enel Generación y las Colbun es un tercio de lo que te deja el negocio. ¿Colbun cuánto dijimos que era? ¿Era un 5%? Enel Generación era un 15% si mal no me equivoco, entonces se le está yendo mucha, mucha plata en intereses y esto yo lo he hablado en todos mis videos. Engie está con un tema de deuda pero brutal, le va a costar un par de años normalizar ese tema, mientras tanto, los intereses te comen buena parte del negocio y si el negocio flaquea, ahí es cuando empezamos con los números rojos y eso pasó en trimestres anteriores. Diferencias de cambio que le pegó bastante este año no deja de ser, pero aún así con todos esos golpes ya sea de intereses, de diferencias de cambio, pagando un poquitito más de la administración, aún así quedamos con un saldo positivo bastante grandote. Entonces, bueno, estados de resultado pero los flujos no hablarán los mismos con Engie, o sea, hagamos el ejercicio o el mismo de toda la vida. Cobraron un poquitito más me sale acá, la energía también, el proveedor también le subió un poquitito más, ya, pero raya para la suma, los flujos por la operación son un poquitito más positivos que el año pasado, súper bien. No vamos a entrar en detalle en estos números chicos, a priori más o menos son todos parejos. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Aquí tenéis pagos derivados de futuro y cobros precedentes de contratos futuros, o sea, estamos hablando de elementos de cobertura. Engie ocupa estos elementos principalmente por sus temas de materias primas. Supongamos que ellos tienen un saldo de 100 millones de dólares, me invento, para comprar combustible y se les dispara mucho el precio del combustible, lo que les va a permitir comprar menos volumen. Entonces, para evitar todas esas fluctuaciones es que contratan estos elementos de cobertura, una especie de seguro que si dice, oye, si el precio del petróleo me sube mucho, tú como aseguradora me pagáis plata. Entonces, eso me va compensando la subida que van a pagar por un lado. Por eso que aquí, por un lado, están pagando 55 millones de dólares, pero por el otro le vienen de vuelta 49. Sumando y restando, perdieron menos 6. En otros trimestres, en otro año, puede ser al revés. Se van compensando uno con otro. Esto te habla un poco del riego al nivel que está operando Engie. Pero lo principal que me quiero enfocar aquí es en este acá. Compras de propiedades, plantas y equipos clasificadas como inversión. Yo creo que por ahí va el CAPEX. 95 millones de dólares que los tiene que saber invertir por este tema que yo le he dicho que es la que está más atrasada con el cambio de la matriz energética. 95 millones de dólares que no me los cubre la operación. El primer trimestre, sí, es el más flojo de la eléctrica, pero aún así es un poco para que dimensionen lo mucho que todavía Engie está invirtiendo. Seguramente este número es más limpio sacarlo a 9 o a 12 meses. Porque eso va a compensar el resto del año. Pero no deja de ser. Y aquí ya empezamos a patear la deuda. O sea, pedimos 50 millones de dólares para pagar 80. Ya disminuí mi nivel de deuda, perfecto. Pero me queda un montón de deuda más. Entonces, me parece que fue un muy buen trimestre de Engie haciendo las cosas bien. Lo ayudó un poquito la situación. Pero tienen mucho, mucho camino por recorrer todavía estos viejos. Así que los vamos a dejar hasta aquí, chiquillos. Como les digo, el resto de empresas, las embotelladoras, la TAM que reportaron recién, le fue muy bien. Todas esas las vamos a ver en el directo del día domingo. Domingo 5. Va ahí para que se estén programando. Yo creo que lo voy a tirar tipo 7 o 8 de la tarde. Lo voy a estar publicando en mis redes sociales. Así que a modo resumen, me parece que las AFP y las eléctricas tuvieron unos muy buenos resultados. De acuerdo a su naturaleza, obviamente. Eso es lo que hay que entender. Hay que ir viendo también este año cómo se porta el tema de la lluvia, que eso va a afectar mucho las eléctricas por el tema de los precios de la energía. Yo lo he dicho en videos anteriores, las eléctricas son muy difíciles de predecir. No hay mucho control del precio. No sabéis cuál va a ser el día de mañana, en una semana, en un mes. Y eso al final te cambia todo. Por eso siempre hay que tener cuidado con las eléctricas, la verdad. No así las AFP que son muy muy predecibles. Así que con los miembros del canal que están apareciendo aquí, algunos de todos, muchas muchas gracias miembro por estar ahí apoyándome. Con ello voy a sacar algunas conclusiones con las AFP. Les quiero compartir una opinión un poquito más personal y con las eléctricas como les digo vamos a ampliar el espectro. Quiero mostrarles una mirada más global para que vean cómo esta bajada de los resultados de la utilidad de este trimestre no necesariamente es algo malo. Y eso como parte de los beneficios de los miembros de tener los videos extendidos como parte de la membresía. Así que como siempre miembros, muchas muchas gracias. Creo que eso sería todo. El disclaimer ya se los dije en un principio. Recuerden chiquillo, cero recomendación de compra de venta. Les comparto netamente mi opinión personal. Nada más. Así que eso, nos estaremos viendo en el siguiente video y en el directo del día domingo como les digo, lo espero ahí. Cuídense de todo, y nos vemos en el siguiente video. Chao.